Adiós. Tiene que dar una vistia a mi pintor. Yúgo, a ver a qué. Adónde lo vienes, ¿verdad? Coraza, lo. Yúgo en ya, la peluche, la se. Lerca. Lerca de su tay. Chocoro. Yúgo, a ver ya, chocoro. A ver ya, yúgo. A ver ya. Lerca. Laca, la peluche. ¿Vadá donde? Añá. Tapá, baró. La peluche, ¿verdad? Añá. 3 4 2 3 4 y 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que dice? aquí aquí no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!